muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de videoblog hoy un día lluvioso aquí en madrid y no sé si me oye bien porque llene la carcasa puesta esta vez para que no se me moje y nada nos disponemos a ir al plaza norte a buscar algunas cosillas por ahí así tenemos suerte y encontramos amigos juegos o lo que sea interesante bien vamos a dirigir nuestro coche que lo tengo aparcado siempre ahí arriba y nada este es el adelanto de mi tarde hoy viernes día 30 de enero para arriba está cayendo un poquito de agua me cago en 10 y ya está pero miramos con el viento es lo que hay pero está así ya que si encontramos lo que sea pues el colega allí grabar un poquito para que veáis el centro comercial vale nos vemos ahora en un ratito en el centro comercial plaza norte hasta ahora estamos aquí en el plaza norte vamos a hacer un vistazo y bueno está lloviendo como puedes observar y estamos rodeados de tiendas vale está en berlín el media mar el ikea y por allí el water y el plaza norte está ahí abajo vale donde la cúpula ahora no sé pero bueno porque lo hemos aparcado arriba y el carré food vamos a dar una vueltecilla por aquí antes de merendar vamos al huerte vamos a ir al huerte así hay alguna oferta que otra algunas veces no lo hay pero bueno ya que estamos aquí y luego al media marca y si que habrá algo ahí tienes el ikea que es un laberinto es enorme y el gordo está ahí vale bueno es verdad bueno nosotros nos acercaremos a ver qué es lo que hay si encontramos algún amigo o algo y luego iremos allí a lo lejos que se ve el mediamar luego al carrefour y tal y luego al plaza norte hay un game y un snack y cosas así vemos el aire el aire es que hace mucho frío aquí es que hace mucho frío y se oye mal es por eso porque a ver es por eso porque aquí hace aire y hace mucho frío así que nada así tenemos suerte y salimos con algo vale bueno vamos a cruzar y bueno espero encontrar hoy algo que no está muy caro y esté bien para el canal bueno pues voy despidiendo vale y si encuentro algo pues grabaré y si no pues luego ya más tarde ya no se será encontrado y ahora nos vemos hasta ahora vale ya hemos salido del huerte y está aquí que no se puede ni estar y nada no había nada del huerte interesante algún que otro juego de 3ds a 10 euros pero para niños pequeños como el bosque esponja y alguna mierda más y ahora nos dirigimos si tenemos algo al llamar pero hace un aire que no veas vale ahora mismo está soplando el aire estamos aquí que pareces con la tormenta perfecta niño vamos a ver si podemos ver algo vamos a ver si levantas algo hijo no me encanta yo también me en dos motos hola y nada vamos a ver si en el medioambar tenemos más suerte amigos no había nada más que el de mario y el de picacho que tampoco una ruina no había nada interesante gracias y nada vamos a usar el medioambar a ver si tenemos suerte la levanta un poquito ya ha dejado un poquito de aceite de aire así que nada me comía anchovas con tomate de mi chora y madre me está entrando la fe que me estoy muriendo no se oye algo bien si no nada y bueno ahora no veremos vale estamos queriendo llamar hasta ahora bueno pues esto de aquí en la cúpula como podéis ver que se ha quedado allí y nada vamos a ir al Carrefour a ver si vemos algo ya tiene que llamar hemos visto alguna cosilla que otra pero no está interesada o no no está interesada que no fíjate ahí en la cúpula como podéis ver va a tener dos y ahora mismo que tenemos que entrar a ver el Carrefour a tirar algo así que nada si acá si salimos con algo del medioambar no lo sabemos y el frío de la 8 bueno el otro frío no hace ¿a qué frío? llueve lo único así que nada nos vamos al Carrefour a ver si pillamos alguna cosilla por aquí con mi descuento y a un amigo que no hemos visto nada más que a Bowser ¿no? Bowser, Link, Pikachu y Mario nada más, así que nada, vamos a ver el Carrefour, a ver qué pasa, ahora, bueno, pues acabamos de salir del Carrefour, hemos comprado unas cosillas, nada del otro mundo ¿vale? El carro va como el culo, nos encontró un carro aquí del Ikea, y vamos a dejar al coche para luego ir allí al Plaza Norte, ¿vale? para ir allí a ver el game, el snack y eso, en el Carrefour estaba haciendo el día sin IVA, bueno, te dejo en IVA en videojuegos y accesorios, así que si queréis alguno podéis ir, así que ya resalgo, y nada, vamos al coche a dejar esta compra, tengo mucha sed, no he comprado un bus, lo voy a ver ahora después cuando lo voy a ver al coche, y la vida es de noche, ya no llueve, hace menos frío, no hace tanto aire, no llueve, no llueve ahora mismo, y de momento, a ver, en el Miriamar que está allí, hemos encontrado algún juego de PC que estaba bien, el 3x2 en PC estaban, y he visto algún que otro que estaba muy bien, a mí me ha gustado alguno, y mi novia ha visto el de los SIM 3, las expansiones a 14.99, con el 3x2 pues la hora es un montón, 30 pavos, por el carro tío, así que nada, vamos al coche a dejar esto, y si al final del día, bueno, del día de la noche, o de la tarde, no vemos nada, pues puede que iremos al Miriamar y cojamos algún juego de PC, que no sé yo, no sé yo si merece mucho la pena un juego de PC, estaba al 9.99 y... Prefiero un juego de 3DS, es que el de PC me lo puedo bajar, sinceramente, pero bueno, es que hay uno que estaba muy bien, a mí me da igual, si compro de PC pues lo puedo revender luego, bueno, los registraría, jajaja, jajaja, a ver si en el game, en el videojuego, tenemos más suerte, y hay algo interesante, ¿no?, y ya te parece que ha menguado ya la tormenta, perfecta, se ha ido a tomar por el culo, y bueno, mañana, sábado, iré a currar al Carrefour, por la mañana, y por la tarde si cenaremos fuera, no sé dónde, pero cenaremos fuera, ya veré. Bueno, llevas un poco así, porque me va a ver. Ahí está el coche. Pobrecito, está mojado. Está mojado. Y nada, ahora iremos al Plaza Norte a ver qué hay, algo o algo, pues ya lo veréis, ¿vale? Venga. Y bueno, ya estamos en el coche, no puedo grabar fuera porque está lloviendo, lo podéis ver en las ventanillas, cómo llove. Y nada, ya estamos aquí. Voy a hacer esto aquí, así, ahí está. Y no sé si se me verá, no se me verá, no se nos verá. Y bueno, mi novia, hemos estado en el game del Plaza Norte, en el FNAG, hemos visto en el FNAG un juego muy chulo, es de segunda mano. Este es el profesor Leighton y el legado de los Astalartis, aquí lo tenéis, por un precio de 6,90. Vale, ya haré el unboxing en casa. Este es la pia mi novia para su colección, ya que se compró el primero de 3DS por 9,90. O sea, este, imagínate, por un 90 nuevo, claro. Y este está a 6,90. Sí, pero es que lo más guay es que nuevo, en el FNAG, valía 24. ¿Este? El mismo. 24 este nuevo, pero bueno, a 6,90 estos sí son precios. Ha pasado como con el Inazuma Leven Radio Celeste, que me llevé de 3DS, a 6,90, ¿vale? Y bueno, este es uno que hemos hecho compras. Y nada, hemos estado en el game y mi novia está eufórica, ¿y qué pasa? Ah, pues que como hacen el plan Renove, y saben que yo cuando me compre la, bueno, tengo la New 3DS XL edición Monster Hunter en el videoclub, ¿vale? Pues venderé la mía. Y hemos visto en el plan Renove las pantallas esas que ponen arriba, que si llevas una 3DS, pues te hacen una rebaja y se te queda la New 3DS XL por 79 euros. ¿Y qué pasa? Pues que mi novia se ha puesto eufórica y ha hecho la reserva, ¿vale? Aquí la tenéis. Entonces, ha dejado 20 euros para cogerse la New 3DS XL azul, ¿vale? Que es que tenemos la normal, la pequeñita, pero no le gusta. Le gusta, pero no quiere jugar en esa. Me gusta lo que es más cercano, pero lo que es la pantalla no, es muy pequeñita. Yo ya me acostumbré aquí XL y ya no puedo ir. Así que nada, deja 20 euros y para coger en una tienda cercana allí de game. A la del Plen y a la de mi amigo. Y así me hace un descuento. Tendré que llevar la mía, la que tengo ahora mismo aquí usándola, ¿vale? La roja. La roja mía, cuando haga el traspase y todo eso, pues la llevaremos. Y le queda por 79 euros, ¿vale? Y si queréis coger la pequeña, se te queda en 49, la New, ¿vale? Así que nada, si estáis pensando en comprarla, ya tenéis que hacer la reserva, eso sí. Para hacer un plan renove. Porque no vale ya como antiguamente que llevaba, vaya, toma, no sé qué, no. Para hacer el plan renove os obligan a hacer la reserva de la New 3DS, ¿vale? Porque dicen que va a llegar, pues asistencias muy justitas. Eso sí, las ediciones especiales no hay ninguna, ni Monster Hunter ni Zelda. Están agotadas. Así que nada, ahora nos ponemos a ir a casa, a cenar y eso, y ya está. Pero supongo que la edición especial, la de Monster Hunter o la de Zelda, al ser 229, en vez de 199, en vez de 79 te cobrarán 99. Claro, te imagino, no sé, algo así. Son 20 euros más. Así que nada, me despido ya de este videoblog de hoy, que hemos estado aquí en el Plaza Norte. Tampoco hemos visto muchas cosas, pero bueno. Todos. Al final no he cogido los juegos de Miriamar de PC, porque he dicho, joder, si es que los de PC puedes bajar hoy. Y por ahorrar un poquito, ¿vale? Que ya falta poquito para tener las consolas. Así que me despido ya. Dale like y favoritos al video. Suscribiros si lo habéis hecho. Compartid el video. Y mañana, sábado, a ver qué hacemos. ¿Tenemos mudanza también? Hay unos moles. Lo grabaré también. Así que nada, nada. Nos vemos. Hasta luego. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya. ¡Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya!